En la primera mitad, un gol, este de Brian Barrios que salió por lesión minutos después. Muy temprano se adelantaba el Vida. Buen centro, el cabezazo de Colón, Urbina y luego Barrios. Así se fueron al descanso. Las primeras acciones que teníamos ya, los primeros 45 Barrios, como reiteramos, una pequeña molestia y nos vamos a las acciones de la segunda mitad. Aquí por las bandas, el Real Sociedad los detocó, querían presionar y lo querían hacer con Ronnie Martínez, el bombardero de la UAN que ponía el 1-1 en este encuentro y también sobre esta acción para generar un poquito más de presión en el área de Pipo López porque esto se avecinaba para más goles, Mauricio. En efecto, apareció Ronnie. Y de aquí, Real Sociedad no juega mal. El Vida reacciona rápido. Tejeda tuvo aquí el 2-1. No había pasado ni un minuto. Exacto, estábamos de hecho viendo repeticiones y aparece esta jugada, el pase de palma es impresionante, qué calidad y el cabezazo de Tejeda muy cerca. Y cuando mejor se estaba viendo Real Sociedad, hay una acción de tiro libre, rebote en la barrera. Aquí está la falta que provoca justamente esa acción. Real Sociedad, rebote en la barrera, el mango la manda al área y Tejeda la baja de esta forma para el 2-1. Muy bien. Y recuperaba la ventaja el Vida. Recuperaba y todo también parecía que iba a tener este resultado sobre sus bolsillos al 2-1 Tejeda que incluso daba otras jugadas. Y palma por eso también lo que trabajábamos como uno de los principales para el Vida. Pero vemos aquí acciones en las cuales tuvo oportunidad para Urbina, al fondo de la red, que tenía la ventaja entonces para los cocoteros. Y después el Vida tiene control del partido. Aquí estuvo muy cerca Palma de un golazo, pero Urbina con una gran volada evitó el gol. Y Real Sociedad, por mucho que intentaba, no estaba logrando. Llegaron los cambios, no había tanta mejora. Pero, y luego se da esta. Estuvo bien aquí moncada porque en la repetición se ve que Velázquez llega a la pelota ahí y luego chocan. Entonces no hay falta. Llega a la pelota Velázquez Colón y hay un choque con la cabeza. El partido terminaba y Meléndez le comete esta falta a Ronnie Martínez. Creo que Ronnie lo que hace bien es cuidar su espacio, posicionarse bien. Y el error de Meléndez fue saltar con el brazo sobre el rival. Ese fue el error. Y generar la presión sobre él mismo para que... La gran responsabilidad a él, con su experiencia, lo cobró bien. Y lo cobró bien porque la responsabilidad que llevaba es eso. Tener el empate, llevarse esos puntos y sobre todo también porque esa jugada también se dio sobre Ronnie Martínez, quien había sido el primer gol, Mauricio. En efecto. Y así se dio ese partido con este cierre dramático. Y casi Sanders de carambola marca. Cristian Martínez intenta girar y en el giro no se percata. Pero bueno, al final, dos a dos.